El problema de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain ahora parece ser grave. ¿Por qué? Porque ya ha perdido el poder y el control. El grupo aparentemente está dividido entre quienes siguen más futbolísticamente la manera de jugar de Neymar o de Lionel Messi y aquellos pocos que todavía se están quedando aliados y apoyando a Kylian Mbappé. ¿Por qué? Empezó por su renovación con el Paris Saint-Germain en donde le entregaron las dirigencias de Paris Saint-Germain muchos poderes. Prácticamente era el dueño del equipo y sin embargo no le han cumplido algunas cosas y ha generado un malestar tanto que a veces en Mbappé dicen llega feliz, sonriente saludando con todos y llega varios días ya que no saluda con nadie, que no mira absolutamente a nadie. Y eso origina un problema, un inconveniente porque ahora ya ha dicho que tal vez en diciembre termina y que en enero se va. Liverpool parece ser su destino porque la dirigencia del Paris Saint-Germain ha dicho se va, puede ser a cualquiera menos al Real Madrid. Y se vienen los partidos importantes de Champions. Es difícil a veces manejar un grupo lleno de egos. Demasiados jugadores buenos en el Paris Saint-Germain y debe tener una cabeza dirigencial y una cabeza como técnico que pueda ser más arriba que ellos, mucho más capaz, con mucho peso y con mucha capacidad de manejo de este tipo de cosas. Y aparentemente eso no está ocurriendo con el Paris Saint-Germain que contrató y tiene allí a grandes figuras, de los más importantes del mundo ahora, pero cuyos rendimientos no son acorde a lo que se esperaba porque hay egos que se montan por sobre el fin común que debería ser el beneficio del equipo.